Hoy inicia la novena edición de Pasarela Cúcuta, donde la moda resalta el talento de Norte de Santander. Después de dos años, la Perla del Norte se engalana con una nueva versión de Pasarela Cúcuta. La alcaldía de Cúcuta, el señor Jairo Yáñez, apoya ese tipo de eventos que suman en ese propósito de reactivar nuestra economía, reactivar nuestra producción, nuestras ventas, el empleo. El calzado oficial que los tiran las modelos estará a cargo de la marca Sánchez Sierra. Es una sandalia en altura 9,5, color nude, para que le conviene a todas las diseñadoras, porque el calzado saldrá en todas las pasarelas con todas las diseñadoras que van a ser presentes en esta versión. Los diseñadores de alta costura y accesorios hacen parte del clúster moda sobresaliente de la región. Tenemos, digamos que una sorpresa, nunca hemos presentado una colección de novias y esta nos pareció que era la oportunidad. Venimos con novios y quinceañeras y feliz de participar en esta pasarela, de volver a reunirnos con todos los diseñadores y reactivar la economía de Cúcuta. Vamos a ver el mismo ADN de Lady Angarita, pero totalmente dándole la vuelta para darle una propuesta diferente a las personas. Durante tres días, agéndese para tener una cita con la moda en la capital norte santandereana. ¡Gracias!